Muy bien, continuamos con el Innovation Summit del cronista Infotechnology de la revista Apertura y terminamos el panel anterior hablando de cuestiones de ciberseguridad, un momento ahora de tener un experto dialogando con nosotros en el panel, es Eduardo Millares, él es director de tecnología ProSegur Security. ¿Qué tal Eduardo? Gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirme. Por favor, habíamos terminado el panel anterior hablando de temas de seguridad y cuánto más riesgoso es hoy el contexto en el cual operamos todos, operan las empresas, operamos nosotros como usuarios o en nuestra vida social diaria. ¿Cómo ves esa situación? Y además vos vas a hablar de un concepto particular que es la seguridad híbrida. Así es, sí. Hoy en día la realidad es que el delito también evoluciona igual que el resto de los ámbitos de la vida. Hoy tenemos que estar mucho más preparados que antes porque en el caso nuestro, nuestra compañía, nosotros trabajamos muchísimo con la incorporación de tecnología. Esta tecnología que nos permite acompañar a nuestros vigiladores y dotarlos de más y mejores herramientas para que puedan hacer mejor su trabajo, que justamente es prevenir el delito y detectarlo rápidamente. Habitualmente nosotros lo que hacemos es, ProSegur es una empresa que tiene 10.000 vigiladores que trabajan, que todos los días asisten a fábricas, a hipermercados, a industrias, a vigilar, controlar y cumplir con protocolos de seguridad. La realidad es que hoy en día nosotros, cuando hablo de incorporación de tecnología, me refiero como por ejemplo a incorporar sistemas de videovigilancia, sensores, alarmas, monitoreo de cualquier tipo. Y estos sensores y estas imágenes de video, interpretadas a través de analítica de video, que es lo que permite entender las distintas situaciones o interpretar las distintas situaciones que se están analizando, bueno, ayudarlo a este vigilador a que pueda resolver más eficientemente cada situación. Hoy la utilización de la ingeniería artificial es un elemento realmente muy novedoso, revolucionario, innovador y que nos ayuda muchísimo a esta prestación de servicio. 10 años atrás una imagen de video estaba formada por monogramas y a medida que estas fotos iban acelerando, iban componiendo como una imagen y había una persona del otro lado que la veía y la interpretaba. Hoy las imágenes son 100% digitales, cada imagen está formada por millones de puntos y cada punto es un dato. Y a veces es muy difícil interpretar millones de datos por segundo, pero sí lo podemos hacer a través de la analítica de video y de la inteligencia artificial. Entonces, a partir de estos elementos nosotros podemos detectar en una imagen si estamos diferenciando a una persona de un animal, de un auto, de un cono, de una barrera, de un edificio. Y bueno, es esta inteligencia artificial que nos permite ir configurando distintos elementos. Y entramos en una nueva forma de prestar servicio de vigilancia, porque esta información que se genera le facilita a nuestros vigiladores poder entender mejor lo que está pasando en su entorno. Ahora, mencionabas 10.000 vigiladores. Sí. 10.000 vigiladores que además tienen que estar equipados. Exactamente. ¿Cómo es el trabajo, cómo es la gestión de todo ese sistema para que funcione? Tened en cuenta que también, digo, es una industria en la que a lo mejor un segundo perdido es ese segundo clave que se necesita para que una historia vaya para un lado o para otro. Ese es un punto crítico, Juan, el que acabas de comentar. Porque un dato que no se analiza e interpreta en el momento probablemente deje de tener sentido. Nuestros vigiladores hoy evolucionaron igual que evoluciona toda la industria. Nosotros tenemos una universidad dentro de nuestra compañía, se llama Universidad ProSegur, a partir de la cual digitalmente y online vamos formando nuestros vigiladores. Por ejemplo, en la utilización de drones, en interpretación de sistemas de analítica de video, cómo interpretar, por ejemplo, elementos asociados a la termografía. Nosotros hoy, por ejemplo, en áreas de la industria tenemos a partir de la biovigilancia cámaras térmicas que no solamente controlan aspectos de seguridad, sino también, por ejemplo, miden temperaturas de... Hace poco estaba reunido con gente de una de las compañías eléctricas más grandes de nuestro país y tienen un transformador que vale 3 millones de dólares. Entonces, la forma de cuidar a ese transformador no está asociada solamente a la seguridad, sino también al mantenimiento. Y a partir de nuestras cámaras podemos detectar variaciones de temperatura que anticipan cualquier desperfecto. Y ahí activamos lo que llamamos protocolo de seguridad. El protocolo de seguridad o de actuación, mejor dicho, es un convenio entre el usuario o el cliente y nuestra empresa, a través del cual seguimos un cierto procedimiento ante cada situación. En el caso de este transformador podemos inclusive hasta llegar a pagarlo de nuestro centro de control. Y en la Argentina, ¿qué nivel de adopción ves a estas soluciones integradas de seguridad en las que la tecnología tiene cada vez más peso? Mirá, es exponencial. Nosotros venimos evolucionando. No quiero ser cursi con lo que voy a nombrar, pero digo, la pandemia nos ayuda a todos a pegar un certo evolutivo. La tecnología está creada y diseñada desde hace mucho tiempo. De hecho, hoy contamos con tecnología que todavía no podemos utilizar. Pero sí la pandemia nos ayudó mucho a toda esta cuestión de la transmisión del video y la interpretación de las imágenes. Entonces, nos pasa a nosotros como usuarios en nuestras casas, nos pasa a nuestros clientes y pasa en todos lados. La eficiencia, la reducción de los costos, la continuidad de servicio y la innovación son cuestiones asociadas a la utilización de esta tecnología que hacen que cada vez. Y como vos decías al principio en esta charla, el delito lo utiliza. Entonces, ahí nosotros también tenemos que anticiparnos permanentemente de este tipo de situaciones. Sí, precisamente estaba notando esa frase que has dicho, que el delito también evoluciona. Sí. Los ponen ustedes en una carrera constante de innovación. ¿Qué fue lo que más fuiste percibiendo, por lo menos de la información que juntan ustedes, los temas más calientes o que más atención tuvieron que prestarle para desarrollar soluciones innovadoras? Mirá, yo me quedo impresionado cada vez que entro a nuestro centro de control. Nosotros estamos terminando de construir un centro de control nuevo, lo vamos a inaugurar en la última parte del año, va a ser el centro de control más grande del país. Y ahí confluyen todas las tecnologías. Ahora vuelvo a tu pregunta, pero digo, confluyen todas las tecnologías donde nosotros podemos, a través de, como te decía al principio, de la analítica de video y del uso de la inteligencia artificial, interfaces de todos sistemas. Cada cámara y cada dispositivo tiene un lenguaje. Y la forma en que se procesa esa información con distintas plataformas nos genera un resultado que también, como hablamos recién, la inmediatez muchas veces nos va a facilitar estar a tiempo. Y yo creo que hoy hay tanta variedad de oportunidades de delito, no solamente presenciales, sino también digitales, lo vivimos con estafas telefónicas, con ciberataques. Entonces, bueno, ProSeguro está tratando de avanzar y anticiparnos a cada situación. La prevención y el aprendizaje de dónde uno se puede encontrar con estas situaciones termina siendo algo muy importante. Nosotros creemos siempre que el delito se gana cuando se previene y no cuando se combate. Y, bueno, un poco como decimos siempre en nuestro día a día, nosotros trabajamos para tratar de convertir al mundo en un lugar más seguro. Y estas herramientas nos permiten hacer pegadogía también en las nuevas modalidades de delito que hoy nos afectan, para estar más atentos. Recién mencionabas estafas telefónicas. ¿Qué otras nuevas modalidades han ido apareciendo que los obliga a ustedes a intensificar el desarrollo de soluciones? Mirá, hay algunas cuestiones más sofisticadas, pero la realidad es que, por ejemplo, en el contexto de nuestro país, hoy tenemos mucho delito, por ejemplo, nosotros lo llamamos piraña, donde en un mismo, por ejemplo, en el mismo salón o en un hipermercado o en un centro comercial, en distintos lugares al mismo tiempo ocurren distintas situaciones. Si vos contás con vigilancia presencial solamente y tenés un vigilador que va de un lugar al otro, probablemente en el lugar que deja ocurran distintas situaciones. Esto tratamos de combatirlo con, como te decía hace un ratito, con la inteligencia artificial que te permite detectar multiplicidad de situaciones simultáneas e instantáneas al mismo momento. Entonces, ahí es donde la tecnología empieza a ayudarnos un poco más, ¿no? Donde hay muchas aglomeraciones de personas, donde hay muchas oportunidades de delito y esto ocurre en lo cotidiano, principalmente. Y en términos de seguridad híbrida, ¿qué casos de éxito han tenido, donde realmente se han llevado la medalla a decir, bueno, ok, aplicando este concepto hemos logrado resolver, prevenir, solucionar un episodio? Mirá, un caso que es realmente muy interesante, en uno de los supermercados más grandes que tiene el país, hemos instalado ya hace 90 días una cantidad de camas de biovigilancia. Estamos apuntando a todas las góndolas, por supuesto con la finalidad de cubrir la seguridad, pero con un módulo de inteligencia artificial que desarrollamos in-house, nosotros estamos aprendiendo cómo son los hábitos de todos los consumidores, cómo es el movimiento que un consumidor genera cuando toma un producto de la góndola y lo mete en su changuito, y esa repetición en diferentes contexturas físicas, rangos etarios y tipos de productos, grandes o pequeños, nos está ayudando a aprender cuál es la modalidad promedio de movilidad o de domótica que una persona incorpora cuando va a un local. Exactamente, y cuando un movimiento sale de esa tendencia, de ese patrón, genera una alarma. Si el movimiento en medio del carrito se acerca mucho al cuerpo, se baja o si no se deposita rápido en el lugar donde tiene que ir. Y hemos mejorado muchísimo, hemos reducido un 30% en este caso puntual de esa tienda, los robos de elementos menores, que a veces son muy costosos. Pero es una forma concreta de cómo la tecnología favorece y facilita. Nosotros, si tenemos un monitorista mirando un monitor permanentemente, y ese monitor conectó a una cámara, el consumo de recursos humanos es muy intenso. En cambio, si podemos cumplirlo con estos algoritmos que te estoy contando, una cámara que no representa novedad no transmite, no transmite novedad. Y cuando genera un movimiento distinto, se prende un recuadro rojo sobre esa imagen. Y ahí el factor humano, que es esencial, empieza a interpretar con su sentido común si se trata de un ilícito o una situación cotidiana. Para ir cerrando, que estamos ya cerca del final, así como hay mucho esfuerzo en la innovación tecnológica dura o tecnológica técnica, equipos, sistemas y demás, también tiene que haber un esfuerzo muy fuerte puesto en la capacitación del factor humano. Absolutamente. ¿Cómo lo abordaron? ¿Cómo lo abordan? Bueno, nosotros contamos, como te contaba hace un ratito, nosotros tenemos 10.000 vigiladores en nuestra compañía que permanentemente tenemos que formarlos justamente por, no solamente para que puedan estar al día con su formación en su trabajo cotidiano, sino para actualizarlo de las novedades que puedan surgir, no solamente de situaciones de ilícito, sino de las nuevas herramientas que nosotros tenemos a disposición de la gente. La Universidad ProSegur es un ámbito de cobertura nacional a través del cual nosotros tenemos más de 97 cursos en este momento que están vigentes y que toda la compañía tenemos desde, en todos los roles, nos formamos en los mismos contenidos casi. Y bueno, de esa manera podemos llegar rápidamente a toda nuestra población, a toda nuestra empresa. Mencionabas el uso de inteligencia artificial como una herramienta muy útil. ¿Observás a corto plazo un avance muchísimo mayor de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad? Absolutamente. Nosotros venimos escuchando hablar, lo que estamos en el mundo de la tecnología, hace 5 años aproximadamente, del IoT y del AI, que es la inteligencia artificial. En el último año, en los últimos 2 años, lo empezamos a ver en casos de usabilidad. Es decir, yo te venía acá hace 5 años atrás y te iba a hablar de bits y de bytes cuando me refería a inteligencia artificial. Hoy te cuento que estamos estudiando cómo un consumidor promedio ingresa un producto de una góndola a su changuito del supermercado. Entonces, hoy lo veo mucho más cerca de nosotros. El reconocimiento facial de un teléfono cuando se desloguea, bueno, involucra parte de esta tecnología. Así que sí, yo creo que una vez que llega, que empezamos a convivir con ella y que entendemos cómo se configura, cómo son los protocolos que se tienen que diseñar y cómo son los procesos de actuación, bueno, es exponencial. Yo creo que lo vamos a usar cada día más. ¿Y en qué imaginás que va a ir avanzando? Digo, así como mencionabas el caso concreto del uso de imágenes para detectar patrones. Sí, yo creo que todo lo que esté asociado a la automatización es esencial. Maquinaria, información, proceso y automatización. Lo veo mucho por ese lado, sin duda. Bien, estamos ya prácticamente en tiempo cumplido. Hablamos de seguridad híbrida, explicando cómo se utiliza la tecnología para potenciar la seguridad que definitivamente requiere siempre el ojo humano para poder tomar decisiones e interpretarla. Fue Eduardo Millares, director de tecnología Procedure Security y volvemos también después de una breve pausa. Seguimos con la agenda del Innovation Summit. Gracias.